El Elaboratorio En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Protección El Elaboratorio Slow down, dale suave, homie La vida es una y es bonita, famí Y la calle está caliente, homie Get to you, cuida tu life Que la calacanda suelta, homie Cualquiera de una te suelta, famí La clave es Dios, Jesucristo, homie Solo él te puede caletear Gracias Padre por las bendiciones Por darme el don de escribir y cantar mis canciones Por hacer que mis letras en otros despierten emociones La vida es dura, ayúdame a entender tus decisiones Porque las guerras mundiales Porque el hambre torna a muchos en chagales He visto mucho más ne templado En la calle quedar en la Por eso te digo, youth, que ten cuidado Salva que 17, todo el mundo anda frustrado Todo el mundo anda loco Venga, Bobby, pa' que no seas tú que pague por los platos rotos Antes de salir me persino Padre, yo camino contigo Y si mi destino es no regresar a casa Que mi alma vaya contigo Slow down, dale suave, homie La vida es una y es bonita, famí Y la calle está caliente, homie Get to you, cuida tu life Que la calacanda suelta, homie Cualquiera de una te suelta, famí La clave es Dios, Jesucristo, homie Solo él te puede caletear Porque la gente es bien rara Unos te envidian, si haces un poco de paras Otros te odian porque otros te aman O por tu vibra te quieren hacer la cama Anoche tuve una pesadilla Que me enfrentaba a dos serpientes Me desperté y le conté a abuela Y el médico, guacha Enemigos ocultos, malamente Soy o prendí mi pela Y que padre, ayúdame a todos, dale pela Quieren verme arrastrándome Eso nunca va a pasar mientras sigas guiándome Mientras sigas protegiéndome Alega todo fantasma que anda persiguiéndome Líricas crudas, sigues brindándome Protección para mi alma Slow down, dale suave, homie La vida es una y es bonita, famí Y la calle está caliente, homie Get to you, cuida tu life Que la calacanda suelta, homie Cualquiera de una te suelta, famí La clave es Dios, Jesucristo, homie Solo él te puede caletear Hola Hola Yo doy gracias al diario Por la protección que recibo del padre Por lo que vivo Y aunque que tú seas agresivo Siempre tienes que recordar que él está contigo Romelito, quien produce This is Letra Music Es que nunca para I love me Por la protección quecially Visita